Nuestra clase en este momento. Ok. Meta, volvemos a hablar parte 1. Vamos a ver claramente que en la vida existe, pues, la materia y la energía están en constante transformación. ¿Sí? Entonces, la materia está en constante transformación. Por ejemplo, la energía luminosa que se provee a partir de los rayos solares, cuando ingresa a las plantas, a las algas, pues, se transforma a la energía química. Es decir, pasa por distintas transformaciones. Vamos a ver entonces que los cerebros se distinguen dos formas como ellos pueden conseguir sus alimentos, ya sean autótrofos o también pueden ser heterótrofos. Si el cerebro es autótrofo, quiere decir que a partir de componentes orgánicos va a sintetizar, va a elaborar, va a producir su alimento, que es materia orgánica. ¿Correcto? Por ejemplo, la fotocina es un ejemplo de ello, como las algas, las plantas y las cianobacterias pueden elaborar su alimento, que en este caso es la glucosa, a partir de composiciones orgánicos sencillos, tales como el CO2, tales como el H2O, ¿sí? Y formar de esa, y de esa manera poder formar glucosa. La quimiosíntesis autótrofos es también semejante a autótrofo, que solo lo hacen bacterias, y solamente algunas, ¿no? Como a partir de ciertos compositos químicos pueden igual formar su alimento. En los cerebros heterótrofos vamos a encontrar aquí, este, como seres vivos, aparte, no pueden elaborar su propio alimento, no pueden transformar la materia orgánica en orgánica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienen que consumir materia orgánica ya elaborada, porque no pueden sintetizarla, ¿no? Entonces, vemos en esos ejemplos cerebritos que se alimentan de, básicamente, otros cerebritos, ¿no? Eso es heterótrofo. Luego vemos que el metabolismo es un conjunto de órganos químicos, o bioquímicas, en este caso, que ocurre en la célula. En la célula aquí están distintos tipos de ejemplos de procesos bioquímicos que se llevan a cabo, ¿sí? Reacciones químicas en las cuales hay transformaciones de sustancias. Realmente, en nuestro cuerpo hay, por ejemplo, la digestión, es un ejemplo de metabolismo, la respiración, la digestión, la transformación, o la degradación de los lípidos, etcétera, ¿no? Todo eso son reacciones metabólicas, son reacciones de transformación. Estas reacciones de transformación, pues, permitan distintas funciones en la célula, como el crecer, reparar, mantenerse, etcétera. Se va a dividir en dos tipos de procesos, ¿no? El proceso, en este caso, llamado anabolismo, y el otro, que es el catabolismo. Anabolismo significa que la transformación de sustancias simples en sustancias complejas. Por ejemplo, podemos hablar aquí de la fotosíntesis. La sustancias simple, dijimos que era oxígeno, CO2, que se transforma en una molécula compleja, ¿no? Que en este caso, pues, sería la glucosa, por ejemplo. Esa es la fotosíntesis. La gluconeogénesis es otro ejemplo de anabolismo. Es la formación de, a ver, es la formación de gluco, glucosa, ¿no? A partir de compuestos químicos, como por ejemplo, pirugato, alanina. A partir de ellos se puede producir, en este caso, glucosa. Ahora, catabolismo es un proceso opuesto, ¿no? El catabolismo, en este caso, son residencias metabólicas, en las cuales, pues, de moléculas complejas, se producen moléculas simples. Después decimos que este es un proceso exergónico, ¿no? Es decir, de producción de energía, ¿no? Exergónico de producción de energía. Por ejemplo, vemos la representación celular, que es la transformación a partir de esa glucosa, ya, en energía, que es ATP, pues, el catabolismo. Ahora, hipólisis, que es la desintegración de cadenas largas de ácido grasos, y al final, pues, conseguir u obtener, en este caso, moléculas más pequeñas, ¿no? Vemos entonces que el proceso catabólico es totalmente inverso al proceso anabólico. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en el tema de fotosíntesis, ¿no? Primero, definir qué fotosíntesis. Primero, es un proceso anabólico. Anabólico porque se transforman moléculas simples en complejas. Es un proceso anabólico por medio del cual se captura energía luminosa. Claro, ¿no? En este caso, los pigmentos fotosintéticos, tales como la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, va a capturar, va a absorber la energía luminosa. Y se almacena como energía química en compuestos orgánicos como glucosa, que se elabora a partir de CO2 y agua. No es lo que veremos justamente en un momento, cómo se logra obtener, cómo se logra producir glucosa a partir de CO2 y agua. Este proceso es realizado por organismos, por galetes fotosintéticos, claro, la cenobacteria, chicos, las cenobacterias. Ya, las algas verdes azuladas, ¿sí? Algas unicefilares y pluricefilares. Ahora, ¿nosotros hacemos fotosíntesis? No. Los hongos tampoco. Protosuarios tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos un órgano fotosintetizador como tiene la planta. Por ejemplo, ¿qué tiene la planta? Cloroplasto, ¿no? Que le permite realizar la fotosíntesis. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se lleve a cabo la fotosíntesis correctamente? Bueno, primero es la luz. Sin luz, no hay nada. ¿Correcto? Ahora, la luz obviamente es, es, está expresada, es una onda electromagnética realmente, ¿verdad? Que está expresada en nanómetros. Los fotopigmentos son los pigmentos que van a permitir la absorción de la luz solar. Por ejemplo, está la, la clorofila, que es la más conocida, ¿verdad? Que brinda color verde, este, roja también. Este, las, los carotenoides, otro pigmento también. Diferencia de color amarillo, rojo y púrpura. Las ficovirinas, luz azul o roja. Y obviamente, chicos, todos ellos están ubicados, todos ellos, en los clorofila. Ahora, también existen enzimas fotosintetizadoras, o sea, este, enzimas que van a acelerar el proceso de reacción de la fotosíntesis, ¿ya? Agua, el agua es importante porque va a ser absorbido por las raíces, ¿no? Y luego va a llegar a dónde? A las puntas de las hojas, donde serán utilizadas en las fotosíntesis. Luego está el, el CO2, que es un gas que tú y yo expulsamos, pero es beneficioso para las plantas. Y bueno, y también ellas la utilizan y expulsan el oxígeno que tú y yo necesitamos para poder vivir correctamente. La fotosíntesis presenta dos etapas importantes, la fase luminosa y la fase oscura. Pero antes de continuar estudiando acerca de la fase oscura, la fase luminosa, vamos a ver en estos momentos las estructuras del cloroplasto. El cloroplasto está conformado por unas moneditas que, bueno, aquí pusimos el nombre de, este, tilacoide, sí, cada moneda es tilacoide, se dice que es un saco aplanado. El conjunto de tilacoides me da una grana, una grana. La unión entre granas, sí, la unión entre granas, a ver, lleva el nombre de, si cosa ve, vuelvo a repetir otra vez, cada monedita se llaman tilacoides. El conjunto de tilacoides se llama grana, es un conjunto de moneditas. La unión entre gran y grana, que es este pequeño que está acá, está como un puentecito, se llama lamela. El espacio vacío interno, digamos que toda esa parte que está acá, se llamaría estroma. El cloroplasto es una de las pocas graneras que posee doble membrana, por eso tiene una membrana externa y tiene una membrana interna, o sea, doble membrana. Además, también tiene este ribosomas en la parte interna, en menor cantidad. Bueno, se va a dividir en dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. Eso no quiere decir que la fase luminosa sea de día y la fase oscura de noche. Bueno, no. Ambas pueden llevarse a cabo de día, no hay ningún problema. Si no quiere decir la fase luminosa, ¿por qué? No se utiliza luz en ese proceso. En la fase oscura, sí. La fase luminosa tiene cuatro etapas. En la fase oscura también tiene cuatro etapas. Vamos a ver, entonces, este proceso, una explicación para poder tener de una mejor forma. A ver, vamos a verlo acá. Ya. De hecho, va a tocar atención, entonces. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un gráfico, un dibujo para poder visualizar mejor, ¿ya? Vamos a dejar los dos procesos juntos, los dos. Vamos a dejar los dos. Se me fue mucho con la mano. Ahí está. Otro más. Ya, vamos a ver así. Ya está. Ya. Entonces, todo esto, la imagen completa, es un cloroplasto. Cloroplasto. Este cuadrado que está aquí va a ser tilacoide. Y esto que es acá, este espacio vacío, se llama estroma. ¿Qué más? Creo que nada más. Ya. Aquí vamos a aplicar la fase luminosa. Y aquí, vamos a borrarse, la fase oscura. Oscura conocida como ciclo de Calvin. Benson. Ya. Frase Calvin, Benson, Basha. Ahí está. Salvarlo un poco. Ya está. Listo. La fase oscura. Ya está. Listo. Entonces, sigamos, sigamos con la explicación. Ya. Vamos a dibujar. Entonces, estamos un poquito encuestados para que no tarde el proceso. Vamos a dejar acá un sol. Un solcito. ¿Qué hago así? ¿Qué están produciendo los rayos solares? Ya. O sea, acá. Ya. Entonces, ya está. El sol produce rayos solares. ¿Correcto? En la membrana del tilacoide. Ojo. En la membrana del tilacoide. Aquí, ese tilacoide es su membrana. Ya. En su membrana del tilacoide. Van a haber dos tipos de sistema. O dos tipos de proteínas. Uno. Y aquí el otro. Se movió, se movió, se movió. Ya. Este es el otro tilacoide. El otro, este, fotosistema. Ya. El primero, chicos, es el fotosistema número uno. Ya. Este es el fotosistema número uno. Dos, perdón. Dos, querido. Nodo uno. Dos. Y este es el uno. Aquí vamos a encontrar una molécula llamada ATPase también. Este es el ATPase. Ya. ¿Qué pasa en este proceso? Primero, las rayos solares están llegando. Están llegando al fotosistema número dos. Ah, y un pequeño detalle. No déjame dibujarlo tan junto. Tengo que separarlo, chicos. Entonces, te van a dar cuenta por qué. No pueden estar juntos. Así debe estar. No pueden estar juntos. Es esto por acá, más o menos. Y ahora sí. Listo. Te decía entonces que este es el fotosistema número dos. Y este es el número uno. Dos. Y uno. Aquí dibujamos una molécula enzimática llamada ATPase. Y ahora sí. Los rayos solares llegan, fotosistema número dos. Llegan. Y ahí sucede la primera etapa de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama la primera etapa de la fotosíntesis? Bueno, la primera etapa de la fase luminosa. Lleva el nombre de fotoexcitación. Fotofotoxitación. ¿Y por qué fotoexcitación? Porque los electrones que se encuentran en el fotosistema número dos y uno van a moverse en esta cadena de. En esa cadena. ¿Sí? Y en esa cadena van a ver justamente proteínas. Esas proteínas van a cumplir el rol de moléculas transportadoras, chicos. Son moléculas transportadoras. ¿Está? Último de acá. ¿Está? Ahora, entonces, ¿quién va a moverse en esa cadena de transporte de electrones? Pues, no me lo dicen los electrones. Y esa es la fotoexcitación. Cuando los electrones entran en movimiento. Del fotosistema dos al fotosistema uno. Ahora, el fotosistema dos también se llama P680. Y se llama P700. Sigamos. Una vez que llevan los electrones al fotosistema número uno, aquí hay una molécula llamada. Se llama NAT. P. Y en el P, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, previamente a ello, los hidrógenos están ingresando. Están llegando por la raíz. Y ese hidrógeno va acá. ¿Ok? Luego, esta molécula se va a romper. Se rompe la molécula. ¿Ya? ¿Y qué va a generar? Esa molécula, al romperse, va a generar lo siguiente. Dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Más un medio de O2. Mira, profesor, ¿por qué un medio de O2? ¿Por qué no pone de frente oxígeno? Nada más. Listo. Pongo O2 por el siguiente motivo. No existe oxígeno de forma monotómica. No hay O. Solo hay O2 y O3. Es por eso que digo O2. ¿Ese oxígeno dónde se va? Se va el ambiente, pues. ¿Para qué? Para que tú lo puedas respirar. ¿Para qué nos quedó aquí? Nos quedó los hidrógenos. Esos hidrógenos que se forman, en este sistema número uno, cuando se rompe la molécula H2O, el 2H se va a unir al NADP. ¿Y qué es lo que se va a generar aquí, entonces? Se va a generar acá una molécula llamada... ¿Se acuerda, chicos? Uy, joder. No sé cómo oye esto. Una molécula llamada NADPH2. ¿Listo? Se generó NADPH2. ¿Cómo se generó? NADP. NADP más... ¿Dónde está? Este... Ahí está. NADP más dos hidrógenos. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí viene la segunda etapa. Cuando la molécula de agua se rompió, hay una segunda etapa. Cuando el NADP se une al 2H, hay una tercera etapa. Y por último, adentro de la coya hay molécula ATP. Bueno, en este caso, molécula de ADP. Este ADP... Este ADP se va a fosforilar y se va a convertir en ATP. ¿Cómo que se va a convertir en ATP? ¿Cómo pasó eso? Por lo siguiente. Adentro de la tilacoya había miles de dos hidrógenos. Solo que yo no te dije que había miles. Yo te he puesto uno, pero hay miles, obviamente. Entonces, va a generarse un flujo de energía. Ese flujo de energía va a fosforilar el ADP y lo va a convertir en ATP. De encima llamada ATPase. En resumen, entonces. En toda la fosa luminosa hemos generado un ADPH2. ATP. Y a partir de aquí, pues... ¿Qué más? Entonces, ponemos nombres. Contestación número uno. Número dos es fotólicis del agua. Tres. Fotoreducción. Y cuatro. Que la última es fosforil. Listo. Ahí está la cuarta etapa de entonces. Ah, falta la cuarta. Falta poner aquí el número cuatro, chicos. Pesa todo. Falta poner el número cuatro. Aquí va el número cuatro. Ya está. Es el hecho de entrar por la etapa de la fase luminosa. Ahora, el oxígeno ya se fue del ambiente. Eso no vamos a usar. Pero, ¿qué cosa nos falta utilizar entonces? Nos falta utilizar el ATP y el ADP que se ha formado. ¿Verdad, chicos? Por aquí creo que se ha borrado esto. Se ha borrado, ¿verdad? Se ha borrado esto. Y esto se va afuera. Ya está. Te decía entonces. ¿Cómo inicia la fase? En este caso, fase oscura. En el estroma hay una molécula llamada ribulosa. Ya, ribulosa monofosfato. Monofosfato. El número tiene cinco carbonos. Con un fósforo. Va a ser activada. Va a reaccionar con el ATP. Claro que sí. Esta molécula, como dijo aquí, entonces, es activada por el ATP. Ya. Y se va a convertir ahora en una molécula llamada. Chicos. En una molécula llamada ribulosa. Difusfato. Listo. Aquí vendrános en la primera etapa de la fase oscura. La primera. Ya. Luego, la ribulosa difusfato va a reaccionar con otra molécula. Ya. Y aquí va a generar otra molécula más. Ya. Ahora, pero para que forma esa molécula, ¿con quién reacciona ribulosa difusfato? Con una molécula que viene del ambiente, que tú expulsas. Y yo también. ¿Qué molécula es esa? El CO. El CO2. Y chicos, con respecto al CO2, hay un pequeño detalle. Esta molécula de CO2 es traída por una enzima. Saben siempre que las enzimas participan en los procesos bioquímicos. Ya. En este caso, la enzima que lo va a atraer se llama la rubisco. ¿Verdad, chicos? Ese nombre se le da. La rubisco. La rubisco, obviamente son iniciales. Voy a poner aquí su nombre. La rubisco. Ya está. La rubisco, entonces, va a atraer al CO2 o va a fijar al CO2. Y va a participar en la segunda etapa de la fase oscura. Y un carbono de CO2 más 5 de ribulosa tendrá 6. Cambiará de nombre. Se llama ahora fosfoglicerato. El cual será una molécula de ¿cuántos carbonos? Será, pues, 6 carbonos. Con dos fosfonos. Ahí está. Luego viene la tercera etapa. De hecho, vamos acabando ya la etapa de fotosíntesis. Rápido, creo yo. Una tercera etapa. Y aquí, en la tercera etapa, entra a participar alguien que viene de la fase luminosa. Este que está acá. En NADPH2. Viene y va a donar sus dos hidrógenos. Y se queda como NADP. Y el NADP retorna a la fase luminosa y se reinicia el proceso. Pero cuando sucede esto, cuando el fosfoglicerato recibe dos hidrógenos de NADPH2, se convierte ahora en fosfogliceraldehido. Esta es la etapa número 3. Y por último, después del proceso, ya el fosfogliceraldehido. Se va a regenerar. Pero tú ves que el fosfogliceraldehido tenía cuánto? Tenía, acá la molécula se va a romper por la mitad. Va a generar dos moléculas de tres carbonos. Dos por tres, seis. La molécula de monofagra tenía cinco. ¿Cuánto es seis menos cinco? Uno. ¿Qué hago con ese uno? Ah, ya. A partir de ese único carbono, se va a generar la glucosa. Pero alguien me dirá, profesor, pero la glucosa por fórmula química es C6H12O6. Es decir, quiero seis carbonos. ¿Cómo a partir de un carbono va a generar seis carbonos? Es imposible. Bueno, eso quiere decir que el proceso bioquímico, ¿cuántas veces tiene que repetirse? Tiene que repetirse seis veces, ¿correcto? Tiene que repetir seis veces para que se pueda formar, para que se pueda formar justamente una glucosa. O sea, acá vamos a ver todos por seis, ¿no? Por seis, por seis. Ahí estamos. Listo. Y aquí entra ya la cuarta etapa. Esa cuarta etapa. Ya, acaba la cuarta etapa. La cuarta etapa. Vamos a hacer activos, chicos, los nombres de cada uno de ellos. Creo que hay un poco de espacio acá. Sí, espacio, no, vamos a ver. Ya, la uno se llamará, la primera se llama activación. La segunda se llama carboxilación. La tercera se llama reducción. Y la cuarta se llama regeneración. Creo que sí entro con la justa de las etapas. Sí, entro. Uy, sí, menos mal entró. Ya, chévere. Está. Y yo estoy dentro de las cuatro etapas de la fase, de la fase oscura llamada ciclo de Calvin-Benson-Basch. ¿Ok? Entonces vemos aquí, en verdad, ¿cuántos procesos hay? Cuatro procesos. No, ocho, ¿no? Cuatro de cada etapa, ¿no? Ocho en total. Vemos que el producto, el producto de la fase luminosa fue el pH-2, que es el nicotin adenín dinucleotido, el ATP y, en este caso, oxígeno. Falta poner aquí oxígeno. Ups. Oxígeno. Ya. Luego, el pH-2 y el ATP se van a usar en la fase oscura. El O-2 ya no porque se fue el ambiente. Veamos, entonces, veamos en este momento, entonces, cómo inicia la fase oscura. El ATP va a activar la rigorosa modofato, convirtiéndose en rigorosa difofato. Entonces, el ATP, en este caso, el fósforo que le regaló el ATP, ahora tenía tres menos uno, tiene dos. Se convierte en AD en ADP. ¿Qué es el ADP? El ADP, ¿qué hace? Tiene que retornar a dónde. Tiene que retornar. Otra vez. Y listo, chicos. Claro, el ADP se convierte en ATP y así va bien, va bien. Activación. Segunda etapa. Chicos, acá no sé por qué se ha borrado. Un ratito. Hay un lapsus. No sé por qué quise borrado. Cerrado. Un paso raro eso. Un segundo. Te decía entonces que la fase oscura iniciaba con la activación de la rigorosa modofato dada por un ATP. Luego, con el regalo de un fósforo se convierte en rigorosa difofato. La rigorosa difofato reacciona con el CO2, el cual es fijado por la rubisco. El CO2 nos importa solo el carbono. El carbono difofado tiene, pues, cuatro carbonos, tiene cuatro, tiene cinco carbonos con un fósforo, con dos fósforos. Seis carbonos, sí, cinco carbonos con dos fósforos. Recibe un carbono en CO2, tendrá ahora, pues, este, tendrá, pues, ahora cuántos fósforos tendrá, sí, dos fósforos, pero tendrá ahora seis carbonos, ¿no? Cinco más uno, seis carbonos con dos fósforos. Y se llamará fósforo glicerato. Un fósforo glicerato va a, este, va a ser hidrogenado por el NADPH2. Va a ser hidrogenado. Convirtiéndose entonces al final en un fósforo gliceraleído. Pero dos moléculas de fósforo gliceraleído, ¿no? Generadas a partir de fósforo glicerato. ¿Ok? Luego, a partir de esas dos moléculas de fósforo gliceraleído, se va a generar una glucosa. Y la diferencia se convierte en vigorosa monofato otra vez. Pero una glucosa, tú sabes que son seis carbonos. Y, bueno, realmente se observa que aquí hay solamente una glucosa, un carbono. El proceso tiene que repetirse seis veces, ¿ya? En este caso, seis veces, para que al final tengamos una glucosa, ¿no? Aquí, al final tengamos una glucosa. Hasta ahí, el carbono. Listo. Y así tenemos justamente la glucosa, ¿no? Listo. Vamos ahora a proceder. Tomar un segundo descanso. Y luego vamos a continuar. Vamos a seguir mejor, chicos. Estoy haciendo dos materias nada más. Vamos a hacer ahí un más.